Un bus de la empresa de transporte, Expreso Interprovincial Dorado, que se dirigía de Lima a Trujillo, con 73 pasajeros a bordo, se incendió tras sufrir un desperfecto mecánico en el kilómetro 396 de la carretera Panamericana Norte, a la altura del Óvalo Tortugas, en la ciudad de Kazma, en Ancash. En cuestión de minutos, la unidad de placa T4R953 quedó envuelta en llamas y después en cenizas. Esta mujer, una de las pasajeras, narra los minutos de terror que se iniciaron tras una explosión en el motor. Los afectados denunciaron que fueron abandonados por dicha firma, perdieron todos sus equipajes y viajaron a Trujillo por sus propios medios. Este comerciante de cueros es uno de ellos. Nosotros hemos quedado dormidos en el carro, y durante el viaje el grito de una señora fue que nos alarmó a todos, que estaba saliendo humo el carro. Y ahí se comenzó a alzar el fuego, y entonces en la desesperación ha habido gente que se ha fracturado las piernas, los brazos. Una ciudadana de nacionalidad argentina, identificada como Susana Irene Fernando, de 50 años, quien viajaba a nuestra ciudad para visitar a un familiar, se arrojó por la ventana y cayó sobre el pavimento. Resultó con múltiples fracturas. En vano intentamos conversar con algún representante de la firma, para conocer su versión sobre lo sucedido. con licencia sabernamos en el 풀ón de la tr Iglesia de Cansom Coaa, como de rodeo en la luz delНАЯ 그랬 허락cственero. Yendo un caso de las tres cosas más grandes. Gracias por ver el video